El día de hoy veremos 5 maneras de hacer algo de dinero extra con Clash of Clans. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Joe McDonald's, fundador y antiguo líder del clan La Gran Alianza. El día de hoy con un video un poco diferente donde les quiero compartir mi experiencia y las formas de que he visto que usan algunas personas para generar algún tipo de ingreso a través de este juegazo que tanto creemos que es Clash of Clans. Esto porque la verdad es increíble poder trabajar haciendo algo que disfrutas y te apasiona y pues ya sea este u otro videojuego es interesante saber cómo funcionan este tipo de emprendimientos. La idea es que ustedes vean que esto es mucho más que un juego y que para algunas personas se ha vuelto en su principal carrera y ocupación y que este juego tiene muchísima más profundidad no solo en estrategia sino también como oportunidad laboral. La idea también es que conozcan estos modos de ingreso y que si ustedes creen que pueden implementar uno de estos sepan cómo funciona o tal vez solo para que lo sepan por curiosidad al respecto y se enteren de algunas zonas de producir algunas monedas de oro en el proceso de jugar este juego de aldeas en tiempo real. Y hablando de monedas de oro, si eres nuevo en el canal no te cuesta ninguna de estas darme un like o suscribirte aquí abajo y si te va a servir mucho para todo el contenido de Clash of Clans que tengo para ti para que subas tu aldea más rápido o tengas más éxito en las guerras de clans. Diciendo esto vamos entonces con el conteo de las 5 formas de hacer ingresos en Clash of Clans. Número 1. Diseñado el gráfico para redes sociales del juego. Muchas personas les encanta tener cuentas en las redes sociales específicamente para su identidad como jugador. Aparte obviamente de su cuenta personal y eso tiene mucho sentido. Yo por ejemplo tengo un Twitter para mí donde veo las noticias, veo cosas del campo en el que trabajo y así y tengo otros solo para cosas relacionadas con el juego. Que por cierto si quieren seguirme en esa red social personal pues también pueden hacerlo si quieren. En fin la idea es que para muchas personas están buscando alguien que les haga algún tipo de diseño para sus redes sociales de videojuegos ya sean jugadores profesionales o casuales o incluso youtubers. Acúben a este tipo de servicios. Dentro de este tipo de emprendimiento recomiendo personalmente a Maomix y a TheSync que son dos personas muy activas dentro de la comunidad de Clash of Clans que estoy seguro que les pueden diseñar logos, banners, mascot logos, etc. Les dejaré aquí abajo específicamente los links por si necesitan alguno de sus servicios no solo para videojuegos sino para cualquier otro trabajo de diseño en 2D o incluso de pronto en 3D. Número 2. Coach para jugadores competitivos. Este segundo modelo de negocio no es tan conocido y por eso lo quiero compartir con ustedes. Por ejemplo podemos ver aquí a Eric, un jugador de OneHive, un clan muy conocido de hace muchos años quien aparte de ser un famoso youtuber también ofrece sus servicios como coach para enseñarte a hacer ataques de guerra, mejorar la lectura y ejecución de los ataques dentro de un ángel. Este es solo un ejemplo pero estoy seguro que hay muchos otros más jugadores que ofrecen servicios como profesores de Clash of Clans para que pueda ser más pro atacando o en el peor de los casos para dejar de ser súper súper manco y ser manco no más. Joder yo quisiera una clase con Rigo Torres 23 para que me enseñe a hacer el berraco Queen Wall con la luna. Número 3. Jugador profesional. Esta manera de hacer dinero con Clash of Clans es una de las más complejas sin embargo en mi opinión es una de las más lucrativas. La idea es que si eres lo suficientemente bueno y te haces un renombre a nivel de la comunidad de guerra de clanes que es lo que en este juego se mueve en la parte competitiva podrías hacer algo de dinero ganando todos los torneos o mini torneos que se organizan en la comunidad donde se dan premios desde pases de oro que son 5 dólares o hasta cientos o miles de dólares. El ejemplo más increíble es el pool de premios que Supercell tenía de un millón de dólares para los finalistas en el mundial de Clash of Clans del año pasado. Por ejemplo aquí tenemos al buen Rigo Torres 23 sosteniendo el cheque que ganó su equipo en conjunto el año pasado en Team Queso por el lugar que ocuparon en el mundial esa vez. Creo que fue el tercer puesto. Él por ejemplo es un jugador que como aquí vemos en este videíto de Diego Venezuela de enero de 2017 tuvo su primera aparición en el competitivo con nosotros en la gran alianza. Todo esto cuando era apenas un tiernito ayuntamiento 9 pero que ahora creció y se convirtió en una gran figura y youtuber de este juego. Es así como con esfuerzo y mucha, mucha dedicación podría ser tú. Dentro de este mismo contexto del juego competitivo tenemos aquellas personas que dentro de lo más alto nivel de torneos pero sin atacar o haciendo estrategias para hacerlas plenos en las guerras se dedican a la defensa. Estas personas han hecho negocios muy bien estructurados donde desde por 3 dólares mensuales te dan un número de bases totalmente personalizadas y diseñadas específicamente para el metajuego actual de las guerras de clanes. Estas bases están hechas por profesionales y gente que conoce muy bien los ataques que se están haciendo en este momento en las guerras de clanes y que seguramente te pueden ayudar a ganar algún torneo o algún evento competitivo de guerras de clanes. Este modelo de negocios como todos los anteriores debes primero hacerte un renombre dentro de la comunidad mostrando el talento que tienes, lo bueno de tu trabajo y que en verdad vale la pena que te paguen por tu servicio. Si ustedes desean hacer algún tipo de transacción para comprar estos diseños de guerra que están buenísimos para participar en los altos niveles de competitivo les voy a dejar abajo el link de TE Building, Dynasty Building Base y RH Base Building que son equipos que trabajan para los más altos de los esports en este momento de Clash of Clans y chismos en acerca de cómo funcionan este tipo de iniciativas. Número 5. YouTuber. No voy a terminar este contenido sin compartirles la manera en que personalmente estoy trabajando que es hacer YouTube de este juego. Muchas personas ven a los YouTubers más famosos del mundo y ven en YouTube una manera de ganar dinero. Pero hoy en día con lo fácil que es grabar una pantalla de un móvil, editar y subir contenido es relativamente fácil abrir un canal de YouTube e imaginarse pues que con eso se van a ser millonarios. Y la verdad ser YouTuber de Supercell y más específicamente de Clash of Clans no es nada fácil. Como cualquier otro trabajo medio tiempo debes sacar tiempo en tu agenda, planear cómo vas a trabajar, tratar de balancearlo con tu vida personal, etc. El programa de YouTube es uno en el que el creador se queda con el 55% del ingreso generado por publicidad en sus videos, lo cual es bastante generoso, pero para poder monetizar tu canal debes primer llegar a mil suscriptores y tener una cantidad de horas de visualizaciones ya logradas, lo cual puede tomar un tiempo ostensible comenzando desde cero. Este es el único respecto en el que yo podría dar algún tipo de consejo. Y lo único que puedo decir es que los que quieran comenzar este modelo de negocio es que irónicamente no lo hagan por dinero. Sí, es chévere salir en YouTube y todo y tener muchos suscriptores como Álvaro 845, Soloco Troco o Aniquilo y que incluso tienen código de creadores de Supercell para tener ingresos con las compras en el juego que hagan sus seguidores. Pero estoy seguro que ellos comenzaron esto como un pasatiempo o por amor al juego y de ahí salió una carrera muy exitosa. Así que si ustedes quieren hacerlo, háganlo porque les gusta, pueden y disfrutan de hacerlo y de ese modo vengan o no los suscriptores con el dinero, igual se están divirtiendo y disfrutan lo que hacen. Eso es todo por hoy, ¿qué otra forma de ganar dólares extra con Clash of Clans cree que puedan existir? ¿O si ofrecen algún tipo de servicio? Déjenlo abajo en los comentarios aquí. Diciendo esto me despido, recuerden decirle no al banqueo y que todo lo bueno en la vida requiere esfuerzo y dedicación. Soy yo, McDonald's del Clan La Gran Alancia, despidiéndome. ¡Hasta la próxima!